¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita Pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Oye, está un poco raro el sitio este que habíamos dicho para venir a jugar, ¿eh? La verdad es que sí, hermanita. Está un poco diferente, un poco extraño. Oye, ¿qué ha pasado aquí en las agos? Esta quería comerme una hamburguesita o un poco. ¿Qué tenían aquí? ¿El menú? ¡Ey! ¡A mí me gusta la italiana! ¡Sup! ¡Chicken nuggets! ¡Ah, tía! ¡Chicken nuggets! Sí, yo quiero unos chicken nuggets, por favor. Oye, es que ahora no está funcionando el sitio. ¿Qué? Oye, creo que parece que no funciona. Bueno, pues nada, si no funciona el sitio nos vamos. Hasta luego, cuando se arreglen el sendón, ¿vale? Porque me lo han recomendado muchísimo. Me gustaría muchísimo jugar, así que hasta luego. Me acuerdo de hacerle, hermanita. Oye, chica, ¿puedes abrirnos la puerta, por favor? Nos gustaría escapar de aquí. Gracias. Oye, chica, pero... ¡Ah! ¿Eh? Hermanita. ¡Ah! Eso no hace daño, pero... ¿Qué pasa, hermanita? ¡Oh, no! Ya sé lo que podemos hacer para escapar, hermanita. Para escapar de aquí, todo el mundo tiene que dejar su like, suscribirse al canal y comentar la palabra escapar para que escapemos de este sitio. ¡Sí, tía! ¡Pues todo el mundo! ¡Ahí va, que son todos más grandes de repente! ¡Muchos likes! ¡Y bueno, hermanita! ¡Mira, mira, mira! ¡Trampa, trampa! ¡Toma, toma, toma! ¡Trampa, trampa, trampa! ¡Trampa, trampa! ¡Trampa, trampa! ¡Hermanita, trampita! ¡Mujeramos la matriz! Bueno, Dios, señora, ya que ustedes no nos aceptaron. ¡Hei! ¡Vámonos! ¿Yo por qué? Porque parece... Entonces definitivamente tenemos que escapar de aquí Sí, tenemos que escapar de aquí A ver, los tiques harán daño Efectivamente Vamos a intentar pillar Tiques No le toquen ni tiques Hay un montón de máquinas para jugar Ahí va, mira hermanita, aquí hay un montón de juguetes Mira, ¿qué es eso? ¿Eso es una jirafita? ¿Es una jirafa? ¿Un dragón? Te lo deja la gente en los comentarios ¿Qué es esto? Hay un unicornio también Un popótamo, popótamo Hay un montón de cosas Qué divertido ¿Qué decías, seis? ¿Se nos puede va a estar un furbo? Sí, tía, sí, pero mira, ¿qué dices, tía? Dice, mira, aquí está Messi, tía Anda, de verdad, mira Ahí va Pero eso no es un Messi, eso es una banana Ahí va, no se entera Creo que se le han caído todos los juguetes que ganas con los tickets de los juegos Verdad, creo que las máquinas se han jorobado Ahí va, y esta, mira Aquí hace daño Pues sí, hace daño Aquí el señor Está diciendo que miremos los precios ¿Pero los precios de qué, señor? Sí, tía, mira, hay un minion, tía Si allí hay menú de comida Sí, a la izquierda, tía, arriba a la izquierda ¡Es verdad, hay un minion! ¡Mira, hermanita! Y unos patitos A ver Unos patitos, una pelota de chocolate ¡Es un segundo! Esa pelota es la pelota de Toy Story ¡Qué depende, mira! ¡Es verdad, tía! ¡Hay una muñeca de Barbie! ¿Y el ratón ese será Mickey? ¡Y de Roblo! ¡Es verdad! ¿Qué pasaba? ¡Y mira! ¡Hay también una matrícula de un jersey! ¡Ey! ¡Qué guay, todo un vestido! ¿Dónde? ¿Qué matrícula de un jersey? ¡Arriba a la derecha! ¡Eso es una chocolatina, tía! ¡Una chocolatina, hermanita! Pensaba que eran matrículas de un jersey De coche ¡Sí, tía! ¡No, pero hermanita! ¡Vamos! ¡No te hacen daño, hermanita! Cuidado, si nos quedamos en medio y no nos dan ¡Mira! Hay que hacerlo así ¿Qué ha pasado? Muy bien Así, con paciencia Chicos, ¿dónde estás, chicas? ¡Oh, no, Che! ¡Digo, Che! ¡Se ha metido dentro de esta máquina, hermana! ¡Tenemos que sacárnoslo de aquí! ¡Che, sal! ¡Che, ahí va! ¡Che, ahí va! Hermanita, creo que se ha quedado atrapado ahí ¡Che, ahí va! ¡Che, ahí va! ¡Es aquí dentro de una de estas máquinas, hermana! ¡Che, sal de ahí! ¡Sal de ahí, Che! La hermanita no responde Creo que vamos a tener que entrar dentro de la máquina Para sacar a Che En la cámara no, madre mía En la máquina ¡Vamos, hermanita! ¡En la máquina, vamos! ¡Ahí va! Pues sí que definitivamente somos ¡Qué susto, tía! ¡Che, qué susto! ¡Pues si estabas aquí! Ahí va, estabas aquí ¿Estamos dentro de la máquina? Sí, mira Estos son como los componentes de la máquina Vale, cuidado, tío ¡Qué barbaridad! Hay pilas, tío Esto es muy tóxico, tío No, estos son microchips Son chips Sí, pero las pilas hay que tener cuidado, tío Porque... Ah, vale Son peligrosas, tío Así que lo son, sí Lleva cuidado, Che Con cuidado Sí, tío Y aquí Vamos, Bluey, tío Esto, la verdad Queríamos jugar y al final ¿Qué ha liado, tío? No, queríamos jugar y pasar el día en plan Comiendo unos chicken nuggets O una pisita O una hamburguesita O algo así Venga, vamos, hermana Tenemos que salir de aquí A ver Cuidado Ahí va ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Vamos, tío! La máquina de repente tiene música ¿Hemos entrado aquí, tío? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Hola Estamos donde los precios Hola A ver, mira el cartel Token Ah, con token son como los tickets Pero no entiendo Puedes pagar comida ¿Qué toquemos? Ahí ponen 30 tokens 10 dólares Los tokens no son lo que te dan las máquinas Ahí va Toquen, toquen, tío Aquí se te sale algo, tío ¿Dónde? A ver, ¿qué pasa? ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Hay aceite por todo al lado! ¡Oh, no! ¡Está lleno de aceite! ¡Eh! ¿Y el aceite qué, Matías? ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con el aceite! Y si subimos para allá El chef Mira, se ve su bonita Ah, sí, sí, sí ¿Dónde está? ¿Dónde está mi chiquette? Mi búfano Wings, tía Quiero mis chiquette ¡Chiquette! 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 No te creo Te lo dije ¿Qué ha pasado, tía? Creo que se ha caído Un helico que lleva la cuidad Sí ¿Qué ha pasado, hermanita? ¡Tú puedes! ¡Uy! Ahí está ¿Y esto? Vale ¿Ahora dónde estamos? ¿Entro de la freidora? ¡Estamos en la freidora, hermanita! ¡Nos podemos convertir en pollo frito! ¡Como nos salgamos de aquí rápido! ¡Voy! ¡Ay! ¡Venga, vamos, Luis! ¡Vamos, hermanas! ¡Tú puedes! ¡Ahí va! ¡Eh! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡El sillón de las pilas tóxicas, hermana! ¡Voy para allá! ¿En serio? ¿Pero qué hiciste? ¿No tocaste bien los check-o-point-o? Pues eso parece, hermana Eso parece, tío ¡Qué locura, tía! A ver Por aquí Y ya, lo típico Cuando no pisas uno bien Pues los demás ya Ahora estamos dentro del cocelador ¡Ay! 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 Creo que había estos nudos De verdad Estos nudos No te los aguantes Que luego es peor ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Son como los penetes! Si te los aguantas Luego es peor ¡Mejor fuera que dentro! ¡Como ahora! ¡Hermanita! ¡Tío! ¡Yo solo lo logro, eh, tía! ¡Vamos, Che! ¡Tú puedes! ¡Eh! ¡Ahora sí, tía! ¡Qué locura! ¡Bien! ¡Nos he pillado! ¡Hermanita pequeña! ¡Ah, mírala aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Soy la mejor! ¡Toma! ¡Vamos, hermanita! ¡Tu cara! ¿Qué dice? ¡Eh, tía, mira! ¡Que no nos toquecemos! ¡Ah, eso me dice! ¡Que es un desastre, tía! ¡Ah! Con Messi, ha dicho, ¿no? No sé ¡Se me ha llevado al congelador de nuevo! Hermana, lleva cuidado porque los Checo Pointos son... Son traicioneros ¡Ya veo ya! ¿Está pasando el congelador? ¿Está pasando el congelador? ¿Está pasando el congelador? ¡Hay que pisarlo, tía! ¿Pero por dónde? ¿Hay que pisar la comida? Sí, tía No, al revés ¡Tócala! ¡Tócala comida ahora! Por si acaso ¡Tócala, hermana! ¡Tócala! ¡Hermanita! Era para ver si el Checo Point todavía ha funcionado, hermana Que si no te manda para atrás, tía ¡Vamos al parque de bolas, tía! ¡Bien! ¡Marquecito de bolas! ¡Ahí va! ¡Eh, tía! ¡Hermanita! ¿Qué pasa? Yo prometo que no he sido ¡Hermanita, te has hecho caca aquí dentro! ¡No! Yo no, yo no, yo no Yo no, yo no Yo no he sido ¿Quién ha sido? ¿Cómo puede estar todo tan sucio? ¡Si te ha cambiado un montón! ¡Qué barbaridad, Chase! ¿Pero por qué me doy? Es que Chase es un perro y se hace cacota por la calle Oye, pero eso está muy mal, Chase No tienes que hacer esas cosas Eh, tía ¿Qué es esto? ¿Tú sabías somos perritos? ¿Cómo es esto, tío? ¡Ahí va! Creo que hay que subir por ahí, Chase Por ahí, por ahí Por la piscina de bolas Por arriba, aquí ¡A ver! ¡Hay que esquivar las bolas! ¡Qué difícil es esto! Van súper rápidas las bolas Hay que rezar aquí, eh A Jesus Ya está ¡Me lo he pedido! ¡Me he quedado muy rápido! Nada, ves alzando el mal Yo me lo he pasado la primera vez ¡Eh, tía! ¡Oh, me he caído, tía! ¡Buenas, Chase! ¡Te prometo que van súper rápidos, hermanita! Lo sé, lo sé Sí, lo he visto Bastante gracioso ¡Qué locura, tía! ¡Ay, ya que me lo cual! ¡Vamos! ¡Por aquí, hermanita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver ¿Dónde está Chase? ¿Ceis? ¿Dónde está Chase? ¡Seis ha consumido la... ¡Aquí! ¡Ahí va! ¡Estaba ahí! ¿Cómo hizo eso? Que no lo vi Venga, vamos de fiesta, tía ¿Qué es eso? Oye, pero... ¡Qué bien me lo he pasado! Pero no podríamos haber ido por aquí recto y ya está ¡Vaya! Ya lo sé, ya Mira, aquí está... Vale, ya lo sé No, porque había un muro invisible, hermano Aquí está lo de pasar el cumpleaños Es que este sitio era totalmente perfecto Pero ahora está todo hecho un caos Y... ¡Ahí va, no! ¡Te ha pasado lo mismo que mí! ¡Tea! ¡Qué locura! Vale, voy Es que el primero no funciona, ¿no? Y entonces yo pedí que la guarda está estropeada Mi hermanita le ha pasado lo mismo, no es que barbaridad El primero sí funcionaba ¡Casi nos echamos mutuamente al agua! ¡Eh, tea! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ahí va! ¿Qué pasó? Cuidado, Chase, que sus regalos son muy traicioneros Sí, tea Madre mía, qué pas... Oye, ese no era el ratón mascota de aquí El que está en el cuadro No, sí ¡Es verdad! Ha empezado a acabar así, tea Sí, cuidado Ten cuidado, teo ¡Aquí estoy! ¡Buena, hermana! Vale ¿Dónde es? Ahí, teo Ah, por aquí ¿Por aquí? A ver, me separo yo por aquí, Six Vale, yo me voy para la derecha Vale, por aquí no es ¡Por la derecha! Pues va bien, tío ¡Derecha, derecha! Ahí va Si salto vuelvo a subir para arriba Sí, la primera derecha que sale ¡Bien! Cuidado con que están los refrescos que se han caído ¿Qué locura, tea? ¿Cómo mola eso es saltar y volver para arriba, hermana? Muy divertido ¿Era por aquí? Ahí a un lado, tía ¿Era por aquí? ¡Ay, hermanita! Mira, no Tienes que meterte en la máquina esa ¡Ah, en la máquina de ticket! Sí, tía Vale, vamos De verdad, este sitio ya no es lo que era Hermanita, lo dices como si vinieras aquí todos los días antes Claro, antes veníamos En los cumpleaños ¿Qué locura, tía? Me la he jugado, hermana Y me lo he pasado Súper jodido Acuérdate que soy tu hermana mayor Y llevo más tiempo Y en los cumpleaños Sí Para llevar más tiempo, hermana Esto no saben nada, ¿eh? ¿Han cajado, tía? Han cajado Prometo que no he sido yo también, ¿eh? ¿Cómo? ¿Dónde estáis? Tú sigue, hermana Tú sigue para adelante Sí, tío Al baño, tío Al baño, tío Al baño, hermana Y no te tengo el barter Me he ido para otro lado A ver Qué locura, tío Venga, vamos Ánimo, hermana Tú puedes A ver ¿Cómo vas a entrar por el barter? ¿Qué es esto? Oye, esto da mucho mal rollo Estas no son las mascotas de este sitio Ey, una cosa Eso no es el gorro del señor calvo, tío Ahí va A lo mejor el señor calvo Acabo aquí ¿El señor calvo no es amarillo? Bueno, pero se puede ensuciar Se parece de vaquero ¡Me voy a escapar, marita! ¡Eva se ha escapado, no me lo creo! ¡Qué te amo! ¡Te amo! Mira, mira Este señor Hola Es que ya no era lo que era Lo divertido que era Estar con este señor En la fiesta de cumpleaños Y mira ahora Totalmente, marita Pero me estás diciendo Que las mascotas de ahí dentro También intentaron escapar Y se quedaron como en la alcantarilla Pero nosotros ¡Hemos escapado con la alcantarilla! ¿Con caca? ¡Sí! ¡Hemos escapado! Parece que la caca es de esas mascotas Pero bueno Lo importante es que hemos salido ¡Hermana! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Tenemos que buscar un nuevo sitio! ¡Hermana! 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 CC por Antarctica Films Argentina